Voy a cantar un corrido, aquí lo vengo pensando Para Rodolfo González, estas letras me encargaron Hombre humilde y de trabajo, cuida bien lo que ha ganado En Lagunillas, Jalisco, ahí dio sus primeros pasos De gusto por los caballos y la crianza de ganado Recuerda mucho a su padre, aquel señor hacendado El cielo estando tan alto, nunca niega sus favores A su hija y tres hijos, enseñó buenos valores Los cultivó con cariño, pa nunca humillar al pobre Y ahí le doy un saludo para las familias Gonzalo de Villafaña y Puro Paco Cerno Le ha gustado la parranda y calarse un buen mariachi Nada hace con exceso, siempre ha sabido cuidarse Porque un vicioso perdido, pierde lo más importante Hijo, si llego a viejo y me fatiga el camino Apóyenme con su hombro, pa llegar a mi destino Y cuiden bien a su madre, que es mi tesoro querido Estas letras son recuerdos del culto Arturo González Antes de morir él dijo, este gusto voy a darle Para que mi primo Chevio recuerde que fue importante Para que mi primo Chevio recuerde que fue importante